Aplausos 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 Creo que el compañero Heller no necesita una presentación Tiene una larga trayectoria militante En el campo popular Y para nosotros es una satisfacción recibirlo Así que le vamos a dar la palabra Que en este momento Es diputado nacional En el Frente para la Victoria Y se está postulando Como precandidato Por el Frente para la Victoria A las elecciones de Nolito Sin Intendente Porque Gobernador, jefe de gobierno De la Cámara La dinámica Repetimos El compañero va a hacer Una exposición Una vez que termine Abrimos a las preguntas Solamente preguntas No intervenciones De modo que pueda intervenir La mayor cantidad de compañeros Y podamos tener Una ida y vuelta Que ese es el objetivo De la presencia Del compañero Heller acá Le damos el micrófono Bueno Gracias Buenos días Porque ninguno de nosotros Almozó Así que Y gracias por Esperar Porque yo sé que Ustedes están reunidos Hace rato Y yo tenía Una secuela De actividad Voy a Aceptando El modelo Que ustedes proponen Que me parece excelente Yo diría que voy a hacer Una intervención Cortita Y después vamos A las preguntas Porque creo que Lo más rico Que puede darse Es nuestro diálogo Y además que Yo hable de las cosas Que le interesan a ustedes Porque cuando uno habla A priori Habla de las cosas Que uno cree Que le interesan a nosotros Pero no siempre Acierta Yo cuando venía para acá Uno se va preparando Va a distintos lugares Y se va a ver A dónde voy A qué voy a hablar Pero no debe haber Un lugar Más fácil Para que se entienda Porque yo soy candidato Que este lugar Claro Porque ustedes Carta abierta Representan Eso mismo Que nosotros Queremos representar En el campo De la política electoral Firmeza En las convicciones Amplitud En los análisis Capacidad De diálogo Disposición A escuchar Autonomía Para hacer crítica Cuando uno No coincide En todo Sin caer En esta cuestión De que La lealtad Es sinónimo De que hay que decir Todo que sí Es decir Que se puede ser leal Manteniendo Autonomía Que se puede ser leal Defendiendo matices Y eso es lo que nosotros Creemos Sentimos Que representamos Y quiero decir Francamente Ustedes habrán visto Nuestra campaña Nosotros estamos haciendo El eje De nuestra campaña En la idea De la amplitud La pluralidad Y la diversidad Pero lo estamos Haciendo además Partiendo de decir Que esto no es Una creación Nuestra Ni algo que nosotros Queremos venir A agregar Decimos que es Un valor de origen El kirchnerismo Que el kirchnerismo Nace como eso Kirchner llega Al gobierno En el medio De una crisis Terminal De la Argentina Y sin fuerza Política propia Y lo primero Que plantea Es la transversalidad Es lo primero Que plantea La necesidad De construir Una nueva identidad Política Él lo decía Decía Con Sin el peronismo No se puede Con el peronismo No alcanza Hay que Crear Esa nueva identidad Digamos que Eso es Intentó Alfonsín También Cuando lanzó La idea Del tercer movimiento Histórico Que conceptualmente Respondía A esa misma idea Es decir Recoger Lo mejor De las tradiciones Y las culturas Nacionales Y populares Y convertirlas En una nueva identidad Que tenga rasgos propios Pero que no signifique Abandonar la identidad Histórica De ninguno No es fácil Ese es el desafío Pero Néstor Kirchner Lo dijo Infinidad de veces Cristina Lo dijo Infinidad de veces Lo dijo Antes de ayer En el acto Del cierre Del congreso De este nuevo Movimiento Desaformado Radicalismo Popular Lo dijo Textualmente Dijo El frente Para la victoria Es una cosa Mucho más amplia Que el peronismo El peronismo Es una parte Indisoluble Pero con el peronismo No alcanza Y nosotros Tenemos que Nutrirnos De toda esa Corrección Y agregó Nacional Popular Y democrático Dijo Y nosotros Venimos con atrasos Porque durante mucho tiempo Lo democrático No lo teníamos en cuenta Pero este proyecto Proponemos Nacional Popular Y democrático Simplemente ahí Nosotros decimos Creemos que somos La mejor expresión En el abanico De ofertas Del frente Para la victoria Para resumir En una candidatura Que exprese Efectivamente Esa pluralidad Esa diversidad Y esa amplitud Nos avala La trayectoria Lo que hicimos Toda la vida Es lo que hemos actuado Toda la vida Y nos sentimos Capaces Y en plenitud Para llevarlo adelante Si se trata De exhibir Capacidad de gestión Creo que tenemos Los atributos Necesarios Si se trata De exhibir coherencia Creo que tenemos Los atributos Necesarios Alguna vez Nos animamos Cuando fuimos Candidatos Estuve por acá También A poner Un cartel Desafiante Que decía Resiste Cualquier archivo Y seguimos Asumiendo El desafío De decir Que podemos Enfrentar Cualquier situación Porque no hay Ningún archivo Que pueda Mostrarnos Con contradicciones Siquiera No con actitudes Contrarias En nuestra manera De pensar Ni siquiera Con posiciones Contradictorias Nosotros creemos Que hemos sido Siempre Coherentes Cuando nos preguntan Dónde nos hicimos Kirchneristas Decimos Con las políticas Que el kirchnerismo Puso en la práctica Porque nosotros Hablamos de todo eso Mucho antes Que haya kirchnerismo En realidad El kirchnerismo Vino Al encuentro Lo digo Con la modestia Del caso Porque tuvimos Una expresión Mucho más grande Que lo que nosotros Representamos Pero nosotros Llegamos con naturalidad Porque El movimiento Cooperativo Del que venimos Del que formamos parte Que siempre Este movimiento Cooperativo Del que nosotros Formamos parte Siempre planteó Que el cooperativismo No debía ser neutral Debía ser comprometido Debía tener posiciones Respecto A los temas Que hacen A los espacios Donde convivimos Nosotros Elaboramos Un documento La propuesta Cooperativa Para refundar La nación Que creo que La primera versión Es del 2001 En plena crisis Todavía no existía Kirchnerismo Todavía estábamos En la etapa Del fin de ciclo Del verdadero fin de ciclo Del modelo neoliberal Del infierno Del verdadero infierno En aquel momento Nosotros elaboramos Un documento Que yo lo invitaría A ustedes Que lo busquen Y que lo lean Y van a ver Que lo que decíamos allí Cuando se hablaba De refundar la nación Tiene que ver Con los ejes principales De lo que se viene haciendo En estos años Desde el 2003 Para adelante Porque es lo que decíamos Que había que hacer En política internacional Fortalecer las alianzas regionales Desarrollar El diálogo Sur-sur Salir Del campo De la hegemonía De los Estados Unidos Terminar con las relaciones Carnales Cuando hablábamos De deuda externa Decía que Había que Negociar O entrar en moratoria A denunciarla Y que era imposible Pagarla Porque esa deuda Hipotecaba El futuro De la Argentina Cuando hablaba Del rol del Estado Reivindicaba Un Estado presente Activo Y no solamente Subsidiario Para hacerse cargo De los sectores Desplazados Es decir De ambulancia De ambulancia De las víctimas Del sistema capitalista Sino De el tratamiento Que son De las cosas Públicas En lo principal Y planteábamos Una nueva forma De gestión De lo público Que es La combinación Del Estado Los trabajadores Y los usuarios Tema que por ejemplo Hemos plasmado Por primera vez En la difusión Del otro día Vinculada A la recuperación De los ferrocarriles Nosotros propusimos Que se agregue La propuesta Que unía El Poder Ejecutivo Hablaba De el Estado Y los trabajadores Nosotros propusimos Que se incorporara A los usuarios Y se aceptó Y el proyecto Que se aprobó Incluye Incluye La participación De los ciudadanos Lo incluye Tal vez De una manera Insuficiente Pero entiendo Que es el camino Porque no se puede Traer un día Para otro A asociaciones De usuarios Del ferrocarril Entonces Aceptamos Que sea una Designación Más que Un mecanismo De elección Y en nuestro discurso Dejamos sentado Nuestra opinión Que este era El primer paso Hacia una Efectiva participación De los usuarios Que creemos Que es un modelo Superador De la concepción De lo público Por eso digo Sintetizo Y doy el ejemplo No nos resulta Difícil Votar Todas las leyes Que hemos votado Porque son todas Leyes que lo que hicieron Es dar derecho Todas Nosotros tenemos orgullo Con Juan Carlos Junio Cuando hablamos A solos Vamos a comer Después de la sesión O en las sesiones Que terminan A las cuatro de la mañana Y come bien Se nos nota ¿No? Pero De que nos va a quedar Nos va a quedar Un crédito Esto que estamos haciendo Que es El orgullo De haber votado Infinidad de leyes Que todas Han sido De recuperación De derechos O de otorgamiento De derechos La cantidad De que Muchas Todavía No se aplican En toda intensidad Porque Tocan interés Es decir Cuando nosotros Aprobamos Que es la ley Que regula El trabajo De los trabajadores rurales Es una cosa fundamental Ahora De aquí a que Logremos Que todos los trabajadores rurales Estén protegidos Y alcanzados Por esa ley Va a llevar años Porque del otro lado Está la resistencia De los que flotan A esos trabajadores rurales Que no quieren cumplir la ley Cuando nosotros Sancionamos La ley Que regula El trabajo De los trabajadores De casas particulares Insisto En no decir Trabajo doméstico Porque me parece horrible El término doméstico Porque viene domesticado Trabajadores de casas particulares La ley Que es De una trascendencia enorme Pero lograr Que todos los trabajadores De casas particulares De una protección social La corte jubilatoria Obras sociales Y demás Lleva años Y así cada cosa Es decir El marco legislativo Es el punto de partida El ejecutivo Luego tiene que dar La batalla Dura De atacar intereses Afectar intereses Y ir logrando Que todas las leyes Se conviertan En derechos Pero Hablo de derechos económicos Inmediatamente Se me da la cabeza Que el otro día Estábamos en la Facultad de Filosofía Y Letras Y estaba Con nosotros María Rajiv Que llegó Al final Del acto Y pidió hablar Una palabra Dijo que no podía hablar Porque venía A hacerse Una pequeña intervención Y esa pequeña intervención Tenía que ver Con que Estaba practicando Procedimiento De fertilidad asistida Porque se estaba Por casar Con su compañera Gay Y Había decidido Atender un chico Por el método De la fertilidad asistida Es decir Que estaba hablando De dos grandes leyes En la ley Del matrimonio Igualitario Y la ley De la fertilidad asistida Hay muchos derechos pendientes Muchas asignaturas pendientes La presidenta dice Mientras quede Un pobre Hay Un derecho Que no ha sido resuelto Yo me acuerdo Que yo hice campaña Hace años Hasta si un gesto Decía El único nivel Aceptable De pobreza Es cero No hay niveles De pobreza Aceptables Mientras no se Resuelva Eso a pleno Tenemos asignaturas Pendientes Por eso también Dijimos Por todo lo que se hizo bien Por todo lo que falta Porque faltan muchas cosas Pero estamos convencidos Que las que faltan Están en la dirección Que se va Y entonces Eso es lo que nos da La convicción De actuar como actuamos Y de comprometernos Cuando nos comprometemos Y de estar haciendo Lo que estamos haciendo Lo que prometís El Porto Paro aquí Y creo que La segunda 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 Gracias.